Pero antes, para mi amigo el Caifán, este tema de verdad está con madre, la neta, pónganle mucha atención a este tema, vale la pena, la letra. Esta es una historia de esas, de calle, del barrio, una de tantas, de esas, de esas que se cuentan a diario. Una película más de las que se viven aquí, de este lado. Mi Jorjito, esto se lo debíamos a la gente, así que vengan, denle sabor mi carnal. ¿Cómo dice? El niño, ay ma, ¿qué te hace el niño? El barrio, la calle, mi sangre, usted no era malo, le faltó cariño, no más. El niño, el niño de Agustín, el niño. La esquina te come el papito, y usted se me pasó de mi voz. Y esta es para la colonia Centro, también para la colonia Tepito. Para el diablito y su papá. ¿Cómo se llama el barrabás? ¿Cómo se llama el huaycaifán? El barrabás y su chavo el diablito. Dicen que eran millones, envidias con herderas. La palmilla es pulera, pa' se lo cargo la verga. El beso de antena trabajaba con... ¿Qué, qué, qué? Llegaban a los trailers y rentaban a los chinos. Cuando lo agarraban decían, esto está muy chico. Y cuando le formó ni pa' borrera ni pa' chivo. Y le da una salsita a esta señora Luzma. Entonces me voy a despedir, ¿ok? Es un tema, pero bien perro. Ahora está el diablito. Para su papá el Satanás. En el barrio Bravo de Tepito. El niño. El niño que nació en Tepito. Un niño que creció en Tepito. El niño. Ahí va el niño. El niño que creció en Tepito. El niño que nació en Tepito. Me pasó de mi voz. Pasaron los... Esta para Cristal Martínez y Azmejo. Saludos a los... Aleados. Muchachos de limpieza. Los condominios. El gran centenario. A todos ellos. Hasta mañana un saludo cordial. El niño. Salido Julio Corralejo. Bájale una raya, va pa' atrás como cangrejo. Ustedes qué saben. Ustedes ya están viejos. Esta para Cristal Martínez y Azmejo. Un banco a Azteca. Fue entro con maneja. Dos canales namá. El niño. Esos que van por la beca. Qué ironía. Se impresina cuando teca. A ver todos pa'l piso. Y comenzó la discoteca. Pam, pam, pam. Se escuchaba la bala seca. Vinos encubiertos. Policia secreta. Otra vida perdida. Otra vida pa' la chueca. El niño. El niño. Las leyes de la calle no son las mismas de los del tribunal. Y esto es para Arturo Cantillo. Carlitos Mota. El niño. Ahí va, ahí va. El angelito ciencio criminal. Para el Satanás. Y su hijo el Diablito. Ay. En Tepito, México. También para las ucranianas. Para las mujeres de color. Va. Pobrecito. Alguantillo. Otra historia pa' mi barrio. Otro muerto pa' el mural. El niño. Alguantillo. Esto para mi amigo El Caché. A mi amigo El Caché. Allá es. Denver, Colorado, ¿no? Verá. Se me olvidó Caché. Se me olvidó Caché. Una casita. Pa' mi gente. Pa' mi barrio. Pa' los que han estado ahí desde el principio. Con mucho cariño y de corazón. Y yo no te cuento de la calle porque tú sabes quién es el. M. Malam. Para mi amigo Caché. Allá en Reno, Nevada. Señora Luzma por el dato. A las chicas de negro. M. Malam. M. Malam. Un orgullo cantar esto con ustedes. El niño. Dice no. Tema, señores, la neta. Tensión con la letra. Tensión con la letra. El señor Gabriense. Dice lo radiante. Dale, mambo. Ey, pinche Foris. Dale pa' atrás, güey. Dice que ese chavo chito lo corrieron de la escuela. El sofá está en el norte de la geofintera. Amigo, el caché. En Reno, Nevada. Con la abuela. En vidas que parece que ya traen la calavera. Nomás piso la caí. Ahí para la colegiala de Cristian. Carnal famoso porque se trajo con... Allá en... Millones en vidas con... Es ayer en... Y es bueno nevado también, me parece. Con la verga. Empezó de antena. Iba para... Con el colegiala de Cristian. En los trailers y rentaban a los chinos. Cuando lo agarraban decían, esto está muy chico. Y cuando le formó ni pa' borrera ni pa' chivo. Que sacó la nueva en corto que los amachino. Ya se los puse, pinche Caifán. No mames. Machí. Ahí va. Y acá se va. El niño. No estudió como dijo al pacino. Ahí va el niño. El barrio, la calle, mi sangre. Usted no era malo. Le faltó cariño. No amas. El niño. Ahí va el niño. La esquina te come, papito. Y usted se me pasó de mi voz. Pasaron los años. Ya había pisado el consejo. Salió más maleado. Los traumas, los complejos. El chamanco estaba bravo. Le jalaba parejo. Cuidadito lo vesteo. Se ponía bien pendejo. Atraco tras atraco. Festejo tras festejo. Un gramo de cálido. Julio es corralejo. Bájale una raya. Va pa' atrás como canrejo. Ustedes qué saben. Ustedes ya están viejos. Viernes por la tarde. El cuadro van cuasteta. Fue en toque maneja. Dos carnales. Una maccheca. Parecítele, señora Luzma. ¿Ya se vio? ¿Ya se vio? Ya cuando seca. A ver todos pa'l piso. Y comenzó la discoteca. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Seca. Habimos encubiertos. Policia secreta. Otra vida perdida. Otra vida pa' la chueca. Y eso es para don Carlitos también. ¿Qué, qué, qué, qué? Julio. En su programa Venga la Alegría. Julio. Las leyes de la calle no son las mismas de las del tribunal. Julio. Ay, guantillo. Ahí va, ahí va, ahí va. El angelito se hizo criminal. Bendito. Ay, guantillo. Ay, y su madre le lloraban. Mataron a mi muchachito. Ay, pobrecito angelito. Ay, guantillo. Esta es para mi amigo Pancho Cumbia. Gloria, pa' mi voz. Esta es para Luzma. Ay, y también el caifán. Ay, guantillo. Suena el trombón. El niño. Ya nos vamos. El Hugo Sánchez. El Hugo Sánchez. Aquí va. Una salsita para mi gente, para mi barrio, para los que han estado ahí desde el principio. Con mucho cariño y de corazón. Y yo no te cuento de la calle porque tú sabes quién es él. M Mala P. Ah, somos las voces del barrio. Mi hermano, un orgullo cantar esto con usted. Tú no ya ni sabes, señora Luzma. Bueno, ¿qué se le hace? En la producción, el señor Gabriel C. Dice por aquí, un saludo para Boris Ramos allá en la raga.